Mira José, ¿quién tenemos aquí? Nada más y nada menos que don Pablo Castro, el presidente de Golf Pozo Blanco. ¿Qué estás? Hombre, ¿qué tal? Mariano, encantado de tenerte entre nosotros, hombre, y junto a nuestro profesor. Siempre es un placer. Este es un crack, y además es amigo mío. Hombre, entonces ya dos veces crack, ¿no? Es crack al cuadrado, al crack, elevado al crack. Oye, hacemos un programita y nos cuentas cómo está la cosa en el mundo mundial del golf. Bueno, pues te puedo contar del mundo mundial que es nuestro club, nuestro campo, y bueno, hablamos de lo que tú quieras, Mariano. Pues ahora mismo, después de esta introducción, empezamos. Oye, Pablo, me alegro de que estés aquí. Teníamos mucha intención, ¿verdad? Que vinieras y mucho interés, porque eres la fuerza viva del club. Si te doy un poquito para allá, nos quitamos la mascarilla, ¿no? Sí, yo creo que hay que quitarnos, porque si no, no nos va a entender nadie. Estamos en la... Métro y medio, si no saco un palo de gol. Bueno. Si no te doy, tenemos la distancia. No, además es que con esta temperatura tan buena se empaña todo, ¿verdad? Sí, sobre todo las gafas, ¿eh? Oye, cuéntanos un poco, has estado en las elecciones ahora, ¿no? Con Pablo... Sí, hemos estado en la Andaluza y, bueno, el único candidato era Pablo y, bien... ¿Ha ganado? Ha ganado porque, aparte, lógicamente, se ha celebrado la elección con las votaciones correspondientes. Y, bueno, ha salido por unanimidad. O sea, que todo el mundo... ¿Estaba de acuerdo encima? Hombre, no, pero ten en cuenta que se puede... Puede haber algún botón blanco, puede haber... Sin embargo... Hombre, yo creo que la gestión que ha hecho Pablo ha sido muy buena. A nosotros, que tenemos muy buena relación con la Andaluza desde siempre, ¿no? Desde que estaba Ángel. Después, con Pablo también lo tenemos fenomenal. Y, bueno, siempre que hemos hablado con él, hemos necesitado alguna pequeña ayuda, pues nos ha echado una mano, ¿no? De todas maneras, tendrá que seguir echándola porque nuestro club es diferente y necesita ayuda desde las federaciones. Y al hablar de federaciones, me refiero a la Andaluza y me refiero a la Española. De momento, lo que nos están apoyando es con los Green Keepers, que están, bueno, llevando lo que es el mantenimiento del campo junto con los trabajadores que tenemos aquí. Y, bueno, tuvimos algunos problemas porque hubo algún error, después se han arreglado todo y, en fin, los Green Keepers, que es nuestro caballo de batalla, como tú puedes ver, están en perfectas condiciones, ¿no? Bueno, luego ya lo de las calles es otro problema, que de eso ya hablaremos. Bueno, ya llegará el momento de hablar de las calles, pero yo he jugado y está divertido. Y Marcos Pastor nos contaba el otro día, ¿verdad? Sí. Que al fin y al cabo es campeón de España en el 2016 y un tío que ha andado por el mundo, Filipinas, China. El campo está muy divertido para jugar y es verdad, está muy divertido, ¿no? Yo lo veo un poquito fácil. ¿Ah, sí? Sí, aunque para mí es muy difícil. Para los handicaps un poco medio-altos, que la bola en invierno rueda menos, ahora el campo es muy accesible. Mira el campeonato este de julio, resultados de menos 10, menos 15, menos 8. Ah, ¿sí? Y handicaps que no eran, handicaps 5, handicaps 6, handicaps 8, o sea, que eran handicaps medio-altos y la bola ruedaba y eso facilita mucho a la amateur. A mí me gusta jugar lo de atrás también, por lo mismo, porque rueda mucho y es que se te hace el campo corto. Hombre, claro, se te hace el campo corto ahora. Yo hice el 1 de 5 ayer y me parece que es la primera vez que lo he hecho de 5, ¿no? O sea, es que la bola rueda mucho. Hombre, de todas maneras, yo no me refería a que el campo como está ahora seco, pues en las calles corra más la bola, sino que había que tener el RAS un poco más complicado. Ahora, sí es cierto que con este RAS que tiene el campo, desde mi punto de vista, para los que comienzan, es más fácil y más divertido, ¿no? Si el RAS fuera de calle, lógicamente, tiene la hierba un poco más alta, tiene problemas... La pegadera se complica. No, pero de todas maneras... De todas maneras, el palo pasa. Sí. Y yo creo que el que quiera divertirse jugando al gol, como tú muy bien decías, Mariano, tiene la oportunidad de venir a nuestro campo y pasarlo bien. En Estados Unidos no hay los RAS que hacen la puñeta que hay aquí en Europa, ¿eh? Quiero decir, porque lo que buscan es que la gente se divierta, que juegue. De hecho, lo preparan para el PGA, como estaba ahora, preparan el RAS a un poco de conciencia para complicarse. Pero aquí en Europa nos falta poner unas ametralladoras en los grines y darle cilicios a los jugadores, para que se vayan dando, es lo que nos falta. En Sevilla, cuando se han hecho las pruebas del circuito europeo, los profesionales se iban un poco enfadados en el sentido ese. Es que, ¿vale? Que no me dejes, que me impidas un poquito jugar por fuera calle, porque he perdido la calle. Claro. ¿Vale? Pero es que no puedo entrar más de un 9. Es que no puedo meter más de un 9, porque si no, no sale la bola. De lo espeso que está. El RAS tiene la hierba muy... Y aquí la verdad que lo que dice Pablo, ¿no? Es un RAS, una hierba natural. Claro. Está dando el sol aquí. La característica de este campo, que la hierba es natural, y el palo entra muy fácilmente. Y para la gente que está empezando, como está viendo gente de Córdoba, más accesible, más divertida. De Córdoba y de muchos puntos, porque afortunadamente, no sé por qué, después de estar confinado, después del confinamiento, ha habido como una explosión, donde la gente ha buscado el aire libre, el campo, y bueno, ha crecido el número de socios de una manera espectacular. Bien es verdad que nosotros estamos creciendo muy por lo alto de la media nacional, muy por lo alto. De licencia, de licencia, de socios, en fin, y eso, bueno, yo creo que eso es un trabajo de todos, ¿no? El profesor lo está haciendo fenomenal, y yo creo que en ese aspecto hay que felicitarlo. Luego tendrá sus defectos como todos tenemos, ¿no? No, es un poco... Pero, hombre... No sé qué son cositas. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Con la... Con la... Yo creo que, sobre todo con los que comienzan, y en fin, tiene buen feeling, y está funcionando bien en ese aspecto la escuela. O sea, con los chavales, desafortunadamente, con el tema del coronavirus, pues no tenemos clases, que es una pena, ¿no? Porque había un buen número de chavales ya, y podíamos estar, bueno, pues, viendo cómo el futuro del club se va manifestando a través de los niños. Pero, bueno, esto es lo que hay, y esto es lo que nos ha tocado vivir, o sea, que no hay otra cosa. La verdad es que estamos en una situación muy especial. Ayer hablaba con Chema Sanz, que ha sido director en Tarragona durante 10 años, de un campo importante, al cual no le vamos a hacer publicidad, evidentemente. Pero, y me comentaba, decía, nos van a confinar otra vez, Mariano. Hablaba con otra persona, nos van a confinar. Tú mismo lo decías ahora al empezar. Yo creo que no. Yo no lo tengo tan claro. Porque como se lo confinen otra vez, ya estamos... Yo no lo tengo tan claro. Aquí estamos, hombre, que tomando todas las medidas de seguridad. Se han retirado los bancos de los vestuarios, los bancos del campo. La gente tiene que venir con sus palos en el coche y del coche al campo. Tienen que desinfectarse las manos. En fin, tienen que usar los geles. Es como yo, si queréis una ronda. Entonces, bueno, aquí las medidas de seguridad, este es un campo que está cumpliendo con allá perfectamente. Y luego no hay aglomeración de jugadores. Los sábados y domingos hay mucha más gente, pero se mantienen bien las distancias. En fin, yo creo que es un campo seguro y yo espero que esto del coronavirus lo arreglen de alguna manera. ¿Quién lo tiene que arreglar? Porque la verdad es que no es solo el gol, sino a un problema mundial y, bueno, en ello están quien le corresponde. Pero de momento vamos a ir nosotros desde aquí, desde este rinconcito donde nos ha tocado vivir, pues intentando darle regatas, ¿no? Y aquí la gente va cumpliendo con la norma de seguridad. Yo había hablado con Mancilla dos días antes de verte a ti por el primer día, que había un torneo aquí en julio. Y Mancilla le decía qué tal estás y tal, echando broncas. Me paso el día echando broncas porque la gente no está respetando las medidas de seguridad y tal. Y tengo que estar con los torneos, con todo. Y yo cuando te di a ti, lo primero que me dijiste es, hombre, me alegro de verte. Te doy una mascarilla porque me la habías quitado. Y rápidamente tú estabas obsesionado con eso y me parece muy lógico, además. Y continúo, ¿eh? Sí, sí. O sea que yo eso lo tengo muy claro. Además esto está creciendo de nuevo y esto hay que pararlo como sea. Sí, sí. Porque es nuestra propia vida, o sea que muchas veces tenemos que echar el número de la gente que se va quedando fuera, ¿eh? Sí, ya, ya. Y esto es complicado. Y a mí por eso me gusta que en el club se cumplan las normas. No, no, el torneo fue exacto. No solo en el club, en todas partes, pero aquí es donde a mí me corresponde tener la responsabilidad. Y entonces, pues, espero que y deseo y veo que todo el mundo, alguno de vez en cuando hay que decirle algo. Hay discolos, sí. Pero bueno. Hay discolos, ¿no? Pero no hay problema. Oye, hablamos ahora en la segunda parte, ¿te parece? Y seguimos hablando de golf, yo creo, ¿no? Sí, que es lo que nos gusta y es a lo que venimos. Ya saben, golfi de vez en cuando se nos olvida. Hoy no, por favor, suscríbanse, que si no el golfi se enfada. Y se lo mando a casa. No tiene COVID, pero es carnívoro. Véanme los consejos, vivimos de ello y cada vez vivimos mejor, gracias a ustedes y gracias a la audiencia. Y si hay alguien de cerveza, vino, unas patatitas o algo que le interese... De lo que sea, encantados, encantados de hablar con ellos. ¿Verdad? Volvemos ahora mismo, segunda parte de inmediato. Hola, ¿te gustaría iniciarte en el mundo del golf? Esta es tu oportunidad. En el Club de Golfo Zolanco y la Academia Golf 86 podrás iniciarte por solo 5 euros. Un curso que está subvencionado por la Real Federación Española de Golf y la Real Federación Andaluza de Golf. Aquí abajo te voy a dejar el LAC, que es holagol.es y mi teléfono de WhatsApp, que es 678-588-420. Te esperamos. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mandes, no me mandes a golfi. Gracias. Hasta luego, chao. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Golf 86 y en el Club de Golfo Zolanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online. A través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España. Hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia Té. Ofelia Té es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. Necesitan muebles para su casa, necesitan todo tipo de muebles para su casa. Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, Artenogal.com. Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo. Del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesasillas.es Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llega a las redes mías personales, lleva las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumbo 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Football.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo, y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centuri21 se lo va a dar y específicamente Centuri21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial, centuri21.es, barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La GIT. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o punto co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Ay, pica española! ¡Ah, ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto, desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Hola, soy José María, buen día. Hola, soy Alfonso, buen día. Y nosotros también vemos Coaching Gold Radio y Televisión. Un saludo. Un saludo. Aquí estamos, segunda parte. E insistimos, si usted quiera anunciarse en estos programas, o en los de Balomano, o en los de Ípica, o en todos, estamos a su disposición y les vamos a dar unos precios ajustadísimos y una audiencia fiel, maravillosa y encantadora que le va a comprar lo que usted quiera. Ahora sí os ha gustado, ¿no? Desde mi punto de vista, casi 80.000 personas lo ven todos los meses. No, 800.000. Tú redondeas siempre por arriba. Hay una diferencia, ¿eh? 730.000 personas, 750.000, pero él lo sube, 800.000. Ah, redonde, 800.000. Sí, sí, un millón, un millón. Oye, ¿por dónde vamos con el golf en Pozo Blanco? Porque yo me ha fincado aquí, ya te lo comenté. Ya, ya, ya lo sé. Me quedo porque el miedo es libre y aquí se vive muy bien y yo también tengo miedo al COVID. La situación económica, política, social, pandémica está muy, muy complicada en Madrid, muy complicada. Y en muchos puntos de España, claro. Está arrancando por todas las ciudades grandes y no soy el único amigo o cercano que ha decidido venirse a una zona rural extraordinaria como esta y cambiar la vida. Con buen jamón. Bueno, tú dijiste el otro día, con buen jamón, buenas mujeres y un buen campo de golf. Las tres cosas, ¿eh? Sí, pero las mujeres cada una la suya, ¿eh? Claro, yo en esto no entré. Yo creo que no, yo creo que voy a aguantar uno para aguantar uno, querido, hombre. Bueno. Que lo sabe, ¿eh? Bueno, hombre, hay que, hablando de golf, en cuanto al club, tiene sus problemas, como todos los clubes, ¿no? Bueno, yo cumplo ya los cuatro años de mi mandato. Cuando llegué aquí, vinieron en busca mía porque pensaron entonces que era la persona apropiada. No parece que había nadie que quería tirar del carro. Y, bueno, pues yo tomé la decisión, junto con las personas que hablaron conmigo, de tirar del carro y llevar esto hacia adelante. La verdad es que no nos ha ido mal, porque hemos superado el número de socios, de licencias. El campo, a excepción del problema que tenemos ahora mismo con las calles, que esto va a ser cuestión de un par de meses, estaba muy mal, sobre todo los grines. Se recuperaron. Tuvimos otro problema que pudo ser un error de los profesionales de todos. Voy a meterlo a todos y que salga el que pueda. El campo, los grines se fueron, pero afortunadamente se han recuperado. Y entonces yo creo que lo fundamental, como tú muy bien conoces, en el gol son los grines. Ahora mismo tú los ves que están en muy buenas condiciones. Yo creo incluso que se pueden mejorar. Y, bueno, hemos mejorado el campo. Hemos mejorado el número de socios y de federados, como ya dije anteriormente. Tenemos unas excelentes relaciones con las dos federaciones, tanto con la andaluza como con la española, con las instituciones, en este caso el ayuntamiento también. Creo que está en un buen momento el club. Está en un buen momento y, además, creo que se está valorando desde Pozo Blanco y desde fuera. Y cuando me refiero desde fuera, quizás lo más próximo es Córdoba. Y, bueno, también las relaciones que tuvo el profesor en Córdoba con muchas personas del mundo del gol también han podido influir, lógicamente. Pero ellos vienen una vez y cuando vienen repiten. Y no una, sino... Sí, constantemente. Constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que encuentran un ambiente acogedor, encuentran un campo para disfrutar jugando al golf. Y ya sabemos que el gol es costoso, entre comillas. Entre comillas. Hay campos muy caros, otros no tanto. Y luego estamos nosotros. Y luego estamos nosotros que somos otro mundo. Yo siempre he dicho que somos otro mundo del gol. O sea, tenemos los pies en el suelo, sabemos de dónde venimos, sobre todo aquellos que creamos el club. Y sabemos lo que hemos pasado para que esto esté como está. O sea, que esto no ha sido cuestión de decir, bueno, aquí hacemos un campo y en un año o dos está el campo. Aquí hemos ido como la hormiguita, trabajando constantemente e intentando mejorar cada año el campo. Desde el año 80, andamos aquí en 82, me parece que, si mal no me equivoco. En el campo creo que está en el 82. En el 82. Pues estamos constantemente intentando mejorarlo. Hablamos con el ayuntamiento constantemente, porque, aunque parezca mentira, esto son unas instalaciones municipales. Pero el club de golf, como es un club sin ánimo de lucro, y eso quiero destacarlo, pues tiene un presupuesto de unos 50.000 euros de mantenimiento. Entonces, cobrando 5 y 6 euros, y a veces menos si te sacas un bono por jugar al golf, nosotros no podemos hacer milagros. Entonces, lógicamente necesitamos el apoyo de las instituciones, aparte de que tenemos que entender, y desde las instituciones deben de entenderlo. Unas veces lo entienden más, otras menos, que esto es un campo público, un campo municipal, el primero de España, entre otras cosas, y que el ayuntamiento tiene que aportar, porque son unas instalaciones municipales, son suyas. El club, como no tiene ánimo de lucro, como ya he dicho anteriormente, pues aquello que va sacando de jugar, de los socios y tal, pues lo va invirtiendo en la mejora del campo. Y bueno, aquí estamos, poquito a poco, y cada vez disfrutando más. Yo ya, como he dicho antes, cumplo los cuatro años, espero que la gente que venga, espero y deseo, y estoy convencido de que van a seguir, no la misma política que yo desde la presidencia, porque cada, como dice, tiene su librillo, pero yo lo que sí espero y deseo es que la gente aporte, y que la gente esté satisfecha, que el socio cuando venga, venga a un club de gol, a un club deportivo, que no venga a un club donde hay cuatro amiguetes que se juntan para tomar unas copas y después decir, bueno, ya jugáramos al gol. No, esto es un club de gol deportivo, y entonces yo espero y deseo que desde ese prisma, pues las personas que entren en la nueva junta directiva, pues así lo lleven. O sea que, y espero que sí. ¿Cuándo es ese cambio? Bueno, las elecciones son el 6 de noviembre, o sea que a partir de diciembre, a partir de noviembre, vamos, a mediados de noviembre ya pues habrá una nueva junta directiva, se habla de candidatos, de que hay un par de ellos, pero claro, esto el problema está que puede haber una persona que quiera hacerse responsable como presidente, que quiera tirar del carro, pero luego tiene que tener el compromiso de otras personas, que a lo mejor, hombre, por experiencia al principio, todo el mundo aporta, todo el mundo está, pero luego conforme van pasando los días, los meses y los años, hay muchos que ya se cansan, son cuatro años, tienen compromisos familiares, otro tipo de compromisos, y entonces el presidente tiene que rodearse de una gente que él busque, o sea que él entienda que están más o menos en su onda y tirar para adelante, y con todo y con ellos siempre es un problema, sobre todo en estos clubes que el presidente es presidente altruistamente, o sea que tan altruistamente que a veces te cuesta el dinero, y bueno pues claro, eso hay que, no es lo mismo que estar en un club que es una empresa, que tiene un gerente, que tiene un director, que tiene, y que ahí pasan todos por caja, claro, aquí no se pasa por caja, y al no pasar por caja, muchas veces la gente se cansa del compromiso, pero bueno, llevamos ya desde el año 80 como hemos dicho, llevamos casi 40 años, y aquí todo el mundo, todos los presidentes han estado en la misma línea, yo entiendo que los demás, los que vengan, el próximo y los próximos, pues estarán en la misma línea supongo yo. Todos aportan algo. Siempre, todo el mundo aporta algo. Este es el cierre, por cierto, con lo cual, yo llevo dos meses intentando que pasen la licencia de mi familia y mía aquí, al club, a ver si me echas una mano, porque no lo consigo. Ahora que no me oye nadie. Yo no tengo muchas influencias, pero bueno, habrá que intentarlo. Se han puesto los papeles, se han colocado todo, siempre me dicen que la semana que viene va a estar, pero no está. Bueno, lo mismo en el club donde estabas inscrito antes. No, es que los papeles no han salido aquí todavía, no han llegado a la Federación Andaluza. Pero seguro que después de este… Esto es una pullita que le entra ahí. No, 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 si esa pullita no me extraña. O sea que en cuestión de papeles… Dos meses y diez días. En cuestión de papeles aquí la cosa está regular. Lenta. Es lo que tú dices un poco, que los clubes que son astruistas, al final muchas veces las gestionan, no va a haber un profesional dirigiendo… Sí, hombre, pero dos meses para poder arreglar desde la secretaría a quien corresponda. El mérito que se tiene de este club es ese, el que es astruista, en que al final todos aportan lo que pueden. Todo, claro. Que es difícil tener una continuidad y tener un punto de mira alto, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Cuando tú tienes tu familia, tienes tu negocio, llega un momento y dices tú, a lo mejor un año aguanto. Sí, pero bueno, pero bueno. Un año, entonces ciertas cosas… José Miguel, si una persona está comprometida, está comprometida, y si no dice, oye, no puedo, me voy, y entrará otra que haga la función que le corresponde, o sea que yo en eso lo tengo claro, pero bueno, eso lo vamos a intentar gestionar ya, o sea que no… pero en fin, que eso pasa en las mejores familias. Siempre, no te quiero decir en la mía. Esto, pues yo creo que hasta ahí, que gracias por haber venido, Pablo, que en estos meses que tienes por delante, cuando quieras apareces, incluso podemos jugar un día con Pablo y verle… Bueno, ya verás, ya si juegas conmigo te darás cuenta de lo que no debes de hacer. Uy, si juegas conmigo verás la… el juego más torpe que ha parido madre, pero encima me han bajado el handy, que a mí me lo han puesto a seis, con el rollo mundial. Sí, gracias al profe. Cuando llegué aquí, era escandaloso. O sea, ya en el handicap seis. Sí, era escandaloso, no daba una bola, y además venía con unos palos que no estaban Y no daba una bola con handicap seis. No daba una bola, macho. Llevaba casi un año sin jugar. Bueno, menos de un año, unos ocho, diez meses. Y además venía muy tocado de la rodilla. Ya me he infiltrado, estoy mucho mejor… Ese es el problema que yo tengo, de la rodilla. Pero el mío es ya porque tiene uno más de quince años. Y de veinte también, yo en mi caso. Y luego él me ha cambiado las varillas, tenía dos juegos de palos, ha intercambiado las varillas, ha dejado unas cabezas, tal, me ha hecho esa labor, que luego lo vamos a enseñar. Y ayer era espectacular. Todas rectas, ¿verdad? Resta alta y más larga. Y mucho más larga. Y el grip, que se lo he puesto un poquitín más gordo. Sí, que me ha ayudado. Que también ha ayudado bastante. Es que yo juego sin guantes, es una cosa rara. Bueno, cuando hay contrato por el guante, yo juego con lo que sea, pero ahora no. Yo la mayoría, no la mayoría de las veces, pero muchas, muchas juego sin guantes. A mí me gusta más, las sensaciones mucho mejor. Pero bueno. Señoras, señores. Bueno, Mariano, antes de terminar, darte la gracia, porque hombre, es una promoción para nuestro campo y siempre es importante, ¿no? Por eso quiero darte las gracias. Yo sé que, como decías antes, la audiencia es tremenda. Ya saben, una buena publicidad la tienen cerca. Y bueno, te has venido aquí a convivir con nosotros. Algo que también te lo agradezco. Bueno, yo personalmente, no puedo hablar en nombre de los demás, pero espero y deseo que aquí te encuentres como en tu casa. Así es que... Muchas gracias. La cerveza la tienes pagada y dos si quieres, no hay ningún problema. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿sabes quién es el culpable de todo esto? No, si no me extraña. El hacernos amigos tan entrañables y tan buenos, ha ido llevando... Bueno, y yo creo que también hay un detalle que yo lo voy a mencionar. Mi mujer soñó que mi hija se llamaría María Luna antes de conocerme a mí y antes de conocer Pozo Blanco. Y la vida nos ha traído aquí, yo creo, por la Virgen de la Luna, que es la patrona de esta ciudad y de este... y de otra ciudad, de Villanueva, de Córdoba. Y yo creo que por eso estamos aquí, fíjate. Y fíjate que lo tiene todo. El golf, que es nuestra vida, y Luna, que es mi hija y es nuestra pasión. Así que yo creo... y este. Bueno, este pasión no es nuestra. Yo perdona, pero yo insisto en lo de la gastronomía de nuestra tierra. A mí me gusta siempre hablar de esta nuestra tierra. La llevo en el alma y no me puedo... no puedo dejar de promocionar mi tierra. Sobre todo la gastronomía, el buen jamón, el lechón... En fin, hay... hay terneras extraordinarias. O sea que... si tenemos un campo agradable de jugar y una gastronomía extraordinaria... ¿Qué más quieres? No hay más que hablar. Pues venga, vamos a tomar el aperitivo, pago yo. Señoras, señores, gracias por estar ahí. Este señor volverá cuando él quiera, sea o no presidente. Y José Miguel me acompañará, como siempre. ¿Damos consejo hoy o no? Yo creo que lo vamos a esconder a... No, no, podemos dar un consejo. Bueno, le damos un consejo, sí. Sigan el consejo de José Miguel, que es muy bueno. Y yo hago de sparring y fallo todo, pero luego consigo que lo haga. Y nos vemos muy prontito, muy prontito, ya mismo, con otro programa. Hasta luego, chao, chao. Chao. Muy buenas, nos vas a dar un nuevo consejo, ¿no? Sí. Cómo mejorar el impacto de la bola, que es uno de los problemas que tenemos muchas veces, que no hacemos rodar bien la bola y es porque no golpeamos la bola bien. Uno de los mayores inconvenientes que hay es que cuando apoyamos el palo en el green, tenemos tendencia a dejarnos caer en el alto del palo, ¿vale? Entonces vamos a trabajar un ejercicio con una ficha de póker o de esta de la federación que suelen facilitar en la iniciativa esta de golf frame, o frame cap, frame cap, perdón. Entonces vamos a hacer que apoyando el palo en el green, cuando golpeemos no le demos a la ficha para conseguir que el impacto de la bola sea más en el medio. Que es donde realmente hay que darle. Exacto. Para que reales. A ver si lo ven bien. Si golpeamos en el medio, la bola está por debajo, o sea, el pad no toca el green, y si el pad toca el green, la bola no se golpea en el medio, se golpea arriba. Vale. Vale. Ahora hazlo tú. Lo hacemos a nivel pro, con una mano primero y luego con otra y luego con las dos. Yo lo voy a hacer con las dos. Apoyamos el pad en lo alto de la ficha. Y intentamos no tocar la ficha. Y entra. Vale. Si queremos también trabajar un poco lo que es el movimiento del pad y evitar el muñequeo, pues lo hacemos solamente con el brazo derecho. Ahí te he fallado. Ahí ha hecho un poquito. Y luego lo podemos hacer con el izquierdo. Vale. Y eso lo tengo que hacer yo ahora. Claro. ¿Por qué me meteré yo en estos líos? Todo sea por coaching, golf, radio y televisión. Y radio TV, golf. Y televisión, golf. Y golf 86. Golf Pozo Blanco a nombre de Golfo 86, que es mi amigo José Miguel Fernández, que para eso está aquí. Entonces yo lo tengo que dar así, sin tocarla. ¿Has visto el sonido de la bola? Sí. La verdad es que cuadrado, cuadrado. Y ahora con uno. A mí me cuesta. Por la derecha. Pongo el puño por delante, en el centro. En tu entrepierna. Ahí. Ahí. Vale, ya, ya, ya. Ya he cogido la posición. Espérate que me tengo que abrir, porque yo necesito abrirme un poco y desplazarme. Joder, tengo un pulso para panderetas, eh. Ahí está. ¿Te das cuenta? Y no lo he hecho a propósito, eh. Me ha salido de verdad. Apóyate siquiera en la ficha. No pasa nada. Apoya el palo en la ficha. Pero cuando golpe, eso, intentan pegar solamente la bola. Venga. La posición natural sería realmente apoyándose en la ficha. Quiere decir, apoyándose en el césped. ¿Has visto el sonido? Sí. ¿Ah? ¿Eres capaz de hacerlo con la izquierda? No. Si con la derecha tenemos... Me ha costado con la derecha. Te embleque con la derecha y con la izquierda ya ni te cuento. Venga. Fíjate, pues. Venga, mueve los hombros. En vez de mover las manos, mueve los hombros. Pero si mueve los hombros, yo creo que me caigo. Estoy en una posición tan anormal. No. Venga, mueve los hombros. Y mueve el palo a la misma vez. Tú mantén el palo en posición ahí. Y yo te voy a mover los hombros. Vale. La idea es buena, pero... Pero no le he dado la ficha, que era lo que consistía. Ahora lo hago bien. Ah, la primera la ficha y luego ya hacerlo bien, ¿no? Claro. Ah, vale. El tema es saber qué demonios es esto. Bueno, sabía qué era. Ahí estaba apuntando ahí dos, pero el sonido de la bola mejora mucho. Luego está, pues bueno, colocarle alguna monedita, cosas así, pero que eso lo haremos más adelante. Mil veces lo vamos a hacer ahora, no se lo vamos a enseñar, y ya mi pulso de pandereta mejorará, ¿no? Otro consejo, otro día. Volvemos. Mira, José, mira quién tenemos ahí. Espera, un poquito más atrás. ¿Me has visto ya o no me has visto, José? ¡Acción! Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente, con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad.